Los rumbos no se sienten en las montañas de la overworld Los rumores dijeron que las iglesias están construyendo algo peligroso Llego debajo de estas minas antiguas Algo de soja, metal y flate Solo un héroe como vosotros Pueda brindar las cavernas de la tierra y descubrir la verdad Grande, Joan, compañero grande, crack Hay que ver si hay una suscripción, Joan, claro que sí Vale, perdón ¿Lo que dice a los aldeanos? Solo nosotros podemos descubrir la verdad, caramelo ¿Has visto como soy? Soy Kratos Ay, perdona, sí, vale Pasa que tú no has jugado nunca a Kratos, vale Claro, claro Yo nunca jamás ¿Lo sabes tú? Aquí hay cositas Ojito a los raíres, vale Porque eso te pega, te hace daño Ahí va, ahí van los spawners Mira, ven aquí, llama Llamita a mí ¿Y la llama? ¿La han matado? Ah, está ahí, está ahí Mira cómo pega, tú, mira cómo pega la llama Tía, pues tiene un montón de piedras, llama, te lo digo, ¿eh? Madre mía Mira cómo escupe la llama, tú Aquí, cofre Voy Voy para allá Uh, vale Mira cómo escupe, mira cómo escupe Esbirita Joder, esto con el bicho este de las almas Ojo que te matan a la llama, ¿eh? Nah, a ver si la llama está para tope, tú La llama es una crack Hostia, me matan a mí, tú Uy, de milagro Corre, llamita, corre Mira, mira, a tope A tope, llama Chú, vale Hay que cagar sin el spawner este Vale, me han matado, pero los matas tú, ¿vale? Perfecto Ay, mira esos dos ahí, tú Aquí se te matan Pero no te vayas, no avances por el mapa ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Claro Hasta luego, ya hemos muerto Porta suelta por el mapa, mira todo el mundo Lo persigue ya Me he puesto nervioso, me he puesto Pero es súper absurdo Me ponía muchas cosas en la pantalla, Dios, ¿no? Ay, perdón Se falló a mí Vamos, llamita A poner Ahí, me tiré a la poción, tío Son duretes también, te digo Son bastante duretes Coño Ahí va Hola Escucha, la llama está duro que te cagas, ¿eh? Uf, casi me pegáis Tú estás dura Dura Coño, perdón Toma Ahí va, los ponemos que hay aquí, tú Hostia, vale esto para farmear niveles que te cagas Ahí va, cuidado con esto Joder, me he atascado, tío Ahí va Mira la llama que me voy a poner A dar un poco mi llama No, ahora vuelvo a aparecer un rato Ahí va, no tengo nada de vida Ahora vengo Toma ahí Muchísimas, Trini Madre mía, 17 mesazos, Trini Eres un crack Confiera un figura Un titán de titanes Vamos para allá Toma Otra vez, ¿te he muerto? He muerto Ojito, ¿vale? Vale, te cagas ese y no corras, ¿vale? Por tu madre No corras Es que si corres cuando pasas esto Vas spawneando Que ya, que ya, que ya Que me puse nervioso, güey Sí, sí Ahí va, aquí no quiero Ahí va, ahí no, tampoco Ven aquí, llamita Llamas a mí Ya están duros esos, también te digo Y encima me queman, tú Uy, mi llama Eh, muerta Otra vez Ay, que se me quita el fuego, gente Otra Otra vez, ¿te lo han matado, tío? Madre mía, no he tenido mucho, también te digo ¡Ah! ¡Pochone, me los chitaria y puño a tope! Toma Vamos por saco Tío, es que hay spawners por todos lados Sí, sí Mira, vamos a hacer cosas Vamos a ir primero por el de la derecha Es que es muy complicado, tío Nada, tío Voy a hacer una cosa Me voy a meter aquí dentro A intentar matar al spawner con el Vale Los segundos que tengo de Nada, bodyblock, bodyblock Me matan ¿En serio? Sí, ya no Ya no, ya no Estoy vivo Vale, hay uno menos Ay, mira mi llamita, que es esa la Esa va a ser la fórmula ¡Ah! Vale, lo que ve Mátalo, 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 mátalo Mátalo, llamita, mátalo Vale, ya está Llama, llama Proteja a tu amo Ahí está, bien hecho Llamita Vamos para aquí arriba Vamos limpiando por aquí A otro spawner He vuelto a morir Porque estaba súper low La noche ya está No tengo El enemigo que tengo está al lado Ganada Seis Ah, está muerto ya Ten en cuenta que cuando tú Apareces, aparece así Vamos a cargarlo primero a estos Hay un spawner Vale Si solo es esto, se hace fácil Tío, madre mía Me ha durado mucho, ¿sabes? Si Si el El bicho este Revienta ¿Qué más consigue niveles por un tubo? Toma Ahí va Si, es que el truco es ese, tío Vale, me alejo un poquito Vale Perifesto Hasta luego, mijo Un poquito por ahí No nos vayamos a caer Qué guapo la mina, eh Ahí va Tú no seas de creeper, ¿no? Cuidado, cuidado Quidado, quidado, quidado Cabum Tío, no ha hecho nada a nadie, eh Te lo digo Al menos Vale Llamita Vuelve a mí Está guapo la llama, te lo digo Me meto, me meto Me meto Que soy inmune Qué guapo eso, ¿no? ¿Eres inmune en ese tiempo? Eh, cuando me curo Qué guapo Durante cinco segundos soy inmune Qué chulo Entonces lo que hago es curarme Y entrar a topear por el spawner Sí, pues entonces deberías cambiar tu estilo de juego, entonces Es que me la... No, si soy más agro ya está Sí, por eso Voy jugando con las dos, ¿sabes? Sí Voy con flechitas y tal Y cuando hace falta los spawners, por ejemplo Tiro el bicho este, me curo ¿Sabes? Y entro a topear por el spawner Sí, sí, sí Es que a mí, por ejemplo Ah, si hay que un hecho de suministro Hágalo, ¿para qué no hemos ido? Puta madre ¿Qué pasa? No, de puta madre he dicho Ah, empecé a ir dicho de puta madre En plan de vaya mierda, ¿sabes? No, no, no ¡Hasta luego, amigos! Vuelve ahí con tus amigos Toma Mira, ahí están aquí los pobres aldeanos Esclavizados Malditos Puede, Putin Malditos Malditos Illagers De mierda Malditos Illagers Vamos Ahí va Ahí está, dos fuera Me están dando un montón de enmeralda Pero bueno 1500 tengo ya Joder, tienes un montón Dime Vale Vale, bien matado Me cago Dime la cuenta, tío Dios Qué asusto, cojones La matan Hay más gente que en la guerra Vale, adiós Nada, sobrevive A ver qué pasa si sobrevive, ¿vale? Vale, bien, bien, bien Muy bien Gracias Vamos ahí Vamos, llama Vale Ahí va Mira, si te digo la verdad Creo que vamos a hacer una cosa, ¿vale? Y es que bueno Ya que estamos aquí Ya hemos llegado hasta este sitio Creo que me voy a cambiar de personaje Porque es que el otro es infinitamente Mucho mejor que este Lo digo en serio El otro personaje es mucho mejor No, por aquí ya hemos ido Y diría que me voy a cambiar Y ya que estamos por aquí Supongo que podemos avanzar en la historia, ¿sabes? Mira que sí, la verdad Es que eso Este personaje no me gusta nada Tema armadura No me gusta nada lo que tenga en la mente El otro es mucho más tocho, tío Venga, ya a mí está Está ya vigillada, pobre Ah, para abajo, vale Vale Está durete, ¿eh? Joder Toma, toma Vale Fuera ¡Ey! Esto para mí Qué bien Bueno, mira tú ¿Qué te han dado? A mí no te ha gastado, ¿a mí? No te ha gastado pochas, tío Vale Por aquí sí Bueno, podría ser por aquí Pero por otra La llamita Aquí viene ya la llamita Ahí está mi guapa Mare Está bien la pobre Que no era capaz de llegar Vale Corre, llamita Corre Toma en la boca Papo este Soy inmune Ya no Pero ya está muerto Sí, sí ¡Hasta luego, hijo! ¡Hasta luego! Cuidado, cuidado Voy a tirar esto, ¿vale? Tira, tira Ahí va, perfecto Toma Toma por culo Madre mía Gazpacho ¿Mi llama? Vale, estás cargata, mi llama Toma ahí Ahí va Vale, tengo que aguantar unos segundillos, ¿vale? Cuidado Tira, se nos ha dado nada, tú Tampoco, joder Está azotada, ¿eh? Vamos Yo, pero ¿y estas arañas, loco? Sí, sí, están Mamadísimas, bro Se ha acabado Se ha acabado la fiesta ¡Venga! Tira, le quito mucho Pero es que te metes mucho más, ¿eh? Joder Vale, el cofre ahí Aquí nada ¿Hay mucha gente contigo? No, no Estaba perfecto, la verdad Venga, Black Hawk Venga, bienvenido seas Tíralo al fondo Ahí va Tira mal eso No, por culo No, lo has tirado bien No, decía el cohete ¡Ah! ¡Fuera! ¡No! Uf Vamos a matar, mira ¿Has muerto? Pues estoy muerto yo también Aquí apenas Sobreviviendo Pero nada Me matan Vale, vale Voy ¿Ahí estás? Vale Ahí va, un toque Nada, me matan Madre mía Vaya Tompeada Me ha pegado Está complicado Está bastante complicado Aquí soy mucho más nivel Que en la otra Sin embargo Tengo menos poder Qué ridículo Como tengo Estas personas ahora Vale 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 Venga ¿Y cuántos quedan? ¿O nos quedan otros cuatro? Vale Otros cuatro aldeanos Que salvar Venganse ustedes Papus Hasta luego Tío, las matas tú Y me ha dado a mi Emeraldas tú Sí, a veces dropean Cosillas No, sí El caso es que tengo Una cosa para Para que me dé Como trescientas veces Más posibilidades ¿Sabes? Ah, que están aquí Vale Toma Liberados Liberados todos Vale Por aquí ahora Abandona A ver qué boss Tenemos por aquí Qué jefe Final Full damage Full damage Ahí va Lo que viene aquí Madre mía Pero esto ¿Qué demonios es, tío? What the fuck ¿Qué es esto? Hola Menos mal que son Estos blanditos ¿No? Dispara, dispara Vamos hacia aquí Que me hace el móvil Tú Dispara, tope Tengo ciento diez flechas Todavía Buenísima Vámonos Vale Va a ser por abajo, ¿vale? Pero vamos a ir por aquí Mientras Vale Joder Muchísimo Mira De momento Esta para fermear nivel y tal De las mejores, ¿eh? El tema Experiencia Tal cual De las mejores Por aquí hay un camino Voy a ir por aquí A ver si hay algo La verdad es que sí Está lleno de bichos Y además No son complicados No sé, por ejemplo Las arañas de antes Y ya está Pero lo demás Son de estos Mierdecillas, ¿eh? Madre mía, tú Ha venido Ha venido el Rayland Pues a la llama Me ha hecho un charazo Mira si Debo aparecer de nuevo Como que se cura o algo Vale Vale, pues este ya estaría Por aquí Ahí está Vale Vale Vete tú para arriba Si quieres Vale Vale Está valioso Lo he dicho La siguiente me cambié De personaje Es que no me toca nada No tengo nada Así bueno ¿Sabes? Vamos aquí Perfecto Bueno, voy a ir Para arriba Arriba, arriba Pero a qué nivel Estás con el otro personaje Al 10 ¡Hostia! Cabrón Madre mía Mira que cabrón Ahí va Vale Arriba está el boss Mierda ¿Has muerto? No, no, no Que no me puedo mover En plan Que no puedo volver Para atrás ¿En serio? Sí Ala No es una zona Que se pueda ¿Ves? El salto es tan pequeño Que no se ve Vale Vale, pues aguántale Vale, muérete Olvídate No, mátalo tú Es fácil, eh Tengo que decir que es fácil Tienes que esperar Que te peguen el suelo Para acercarte Colpo a cuerpo Y darle, ¿vale? Olvídate Muchas cosas nuevas La verdad Vale, venga La última oportunidad Al menos estamos aquí Es que te has metido Para adelante Me he ido para arriba Y no sabía Que esto era La sala de jefe Yo es que estoy Rato con el tabulador En mano Viendo el mapa No, yo no No, no hay problema Bueno, aunque estuvieras Con el tabulador Esto no parece Una sala de jefe La verdad Hostias, quizás Cari Pero si se ve para arriba No me jodas Toda la cueva es igual Mira, ahora Hay que pegarle Y solo correr Correr Toma Ahí va Contra la pared Tienes duro Ahí estamos Venga, llamita Llamas a mí Ahí es cuando hay que pegarle más ¿Vale? Justo ahí Mira la vida Ahí se le quita Venga, toca ya Oigo a mi llama ¿Qué hostia la ha pegado tú A la lava? ¿A mí no está? ¿Qué hostia la ha pegado? ¿He muerto? Quizás No, que no me he dado cuenta Ya casi no me deja moverme Flipando, ¿sabes? Hostia Me he levantado, tío Voy por aquí A ver qué hay Me encanta, la verdad Me ha encantado un montón Aló, vene Pues Parece que lo tenemos todo, ¿eh? Sí, literal No hay ni secreto Pone siete cofres Y no hay secretos Así que ¡Hala! Y te quemas Ah, estás que la lava Es fuerte Trabaja en equipo Grande, mis chavales Grande Qué buena tú